Hola chicas, bienvenidas, aquí vamos a estar realizando estas uñitas tricolor, así que vamos a estar utilizando pues como vieron al principio foil, también vamos a estar utilizando un moñito 3D y vamos también a estar utilizando esta mezclita de monómero con color que nos da este resultado de este rojo y pues nos da el efecto vitral o el efecto que está ahorita que le dicen gelish, pues ahí está como queda este rojito hermoso, lo voy a estar aplicando en dos uñitas como base ya que después voy a encapsularlas y también voy a estar utilizando esta decoración que les estoy mostrando a continuación pues para hacer referencia a la bandera mexicana pues ahí ustedes también lo voy a estar acomodando, este fue un pelito del pincel, bueno ahí lo acomodo perfectamente bien toda esa decoración y también chicas este, en este caso que estoy trabajando con esta mezcla de monómero con color, yo utilicé dos pinceles, mi pincel nuevo para decorar y hacer las uñas y el otro es, este es un pincel viejito que tengo yo ahí y lo agarré para esa técnica para no manchar mi pincel, ahí les voy a estar mostrando chicas como hacer la uña con dos perlas, la primera perla es una perla grande que van a barrerla solo con el piquito del pincel, no con el cuerpo del pincel, ya que queremos que nuestra área de tensión quede gruesa y del, que no se parta aquí continuamos con el otro dedito, igual estoy aplicando el color rojito, estas uñitas van a ser encapsuladas, solo estoy utilizando pues el color de acrílico como base y vamos a estarlo haciendo en esta uña y las otras van a estar solo decoradas con foil y bueno aquí yo cambio de pincel por un pincel número 10, ahí como ven voy acomodando, inclinando el pincelito para sellar el área de cutícula y voy limpiando los laterales, después uso solo una segunda perla para completar esta uña esta técnica de dos perlas es muy buena para los que quieren empezar a hacer uñas en una sola perla este es muy buen paso, así que aquí se los vuelvo a repetir como aplicar el acrílico sin tocar el área de cutícula inclinando el pincel, no con el cuerpo del pincel sino solo con la puntita para no llevarnos todo el acrílico hacia punta y vamos a estar agregando la segunda perla que va a completar nuestra uña ahí se los muestro, solo barranla suavemente, no necesitan asentar mucho el cuerpo del pincel porque se llevarían todo el acrílico y tendrían que poner más y más acrílico bueno, ahí ya voy a encapsularlas lo acomodo sellando el área de cutícula barro hacia punta y pues termino ya con esto del encapsular voy a proceder a limar, a pulir bien las uñas, me lavaré las manos pues para ya empezar la decoración que es muy sencilla pero al final quedaron lindas estas uñas pues bien mexicanas así que espero les guste a todas estas bellas y lindas mexicanas y bueno, pues en este diseñito como ven chicas, yo este es el pincel que les recomiendo es el pincel número 10 de Mia Secret ya viene aplanadito no hay necesidad de agarrar una pinza y aplastarlo ya viene listo y este más o menos cuesta alrededor de 25, 30 dólares más o menos o 20, la verdad no recuerdo ya su precio pero más o menos en eso anda bueno, ahí como ven voy a decorar con foil holográfico y con ese moñito que yo realicé si les gustó el moñito y quieren que se los haga déjenmelo saber en comentarios para yo realizarles el video y bueno, ahí lo acomodo perfectamente bien con resina o en su caso, si se las van a dejar péguenlo con acrílico en este caso para pegar el foil yo utilicé la base del gel polish lo llevé a curar a lámpara y después apliqué el foil bueno, ahí ya estoy aplicando el color rojito como ven con la base del gel polish se pega súper bien si no tienes el glue especial pues puedes usar la base de nuestro gel ahí continúo con el color plateadito pues para darle más tricolor a este diseño y así es el resultado chicas nada más le voy a agregar pues unos cristalitos unos cristales Swarovski en rojo en blanco tornasol verdes y ahí los voy a hacer como una como cruzadita entre la uña y lo voy a decorar con unos balines bien bien pequeñitos solo quiero que le dé un poco de luz y este pues ya chicas ya nada más agregué el gel UV lo llevé a curar a lámpara y así es como han quedado estas uñitas bien bien este patrióticas espero les guste y bueno chicas no se te olvide suscribirte si eres nueva por aquí dejar tu like y compartir nos vemos en otro pequeño video mis amores cuídenseme mucho bye bye y Gracias.